La futbolista mexicana Charlene Corral continuó haciendo bien las cosas en España, luego de marcar al único tanto de su equipo elevante que cayó 2 goles por 1 con el Rayo Vallecano en la jornada 17 de la liga. La mexicana se mantiene en el quinto lugar de las goleadoras con 11 tantos, a 6 de la mejor anotadora hasta el momento que es Sonny del Atlético de Madrid. Por lo que se refiere a la región, Montana Nayeli Rangel fue titular en la derrota y por goleada de 4 por 0 del Huelva como visitante frente al Athletic de Bilbao. En la clasificación el conjunto de la mexicana se encuentra en el noveno lugar con 21 puntos. En la siguiente fecha en España el 12 de febrero, el Levante y Charlene Corral visitarán al Zaragoza y el Huelva donde Milita Rangel se medirá con el Hoyarsun.